Hola, ¿qué tal? Soy Seba Abril de la página web ilandofino.net, una página de entrenamiento personal para deportistas y para deportes de resistencia. Comentarte que por el hecho de estar apuntado a la SOTA Trail, va a disponer de dos planes de entrenamiento totalmente gratuitos. Están alojados aquí en la pestaña Academia. Si os vais a Planes, aquí, dispondréis de ellos de forma totalmente gratuita. Como os digo, un plan para pruebas de trail de entre 30 a 40 kilómetros con un desnivel de entre 1.500 y 2.500 positivos. Y luego un plan para media maratón, pruebas de entre 18 o 25 kilómetros, con un desnivel de entre 800 y 1.200, 1.300, 1.400 metros, dependerá de cada caso. Pero bueno, podréis tenerlos disponibles totalmente gratuitos. Y además, por el hecho de estar apuntado a esta prueba de la SOTA Trail, vais a tener acceso además a todo el contenido que tengo Premium dentro de la Academia hasta el día de la celebración de la prueba. ¿Vale? Tenéis en cursos, tenéis diferentes cursos de fuerza, de planificación. En recursos también tenéis algún tipo de contenido. Y en Planes, el resto de Planes, además de los dos que os he mencionado anteriormente. Simplemente tenéis que apuntaros a través del formulario de suscripción que se os facilita en el mail que se os manda por haber hecho vuestra inscripción. El formulario es este concretamente. Bueno, tendréis que poner un usuario que os acordéis siempre. Son los datos típicos de cualquier formulario. Y luego una contraseña también que debéis de recordar siempre para poder entrar a vuestro plan. El plan lo descargaréis en la plataforma TrainingPix y lo tendréis disponible para siempre, aunque ya se os corte el acceso a mi plataforma una vez que haya finalizado la prueba. El hecho de estar apuntado a esta prueba y de estar dentro de mi plataforma os va a posibilitar tener una serie de ventajas. Aquí os las dejo. Bueno, lo de cuota fija, no tenéis ni que mirarlo porque esto es para suscriptores que hayan pagado. Acceso a todo el contenido, soporte personalizado durante el tiempo que tengamos la preparación. Yo voy a estar a la respuesta del correo electrónico para la resolución de cualquier duda que tengáis acerca de vuestro entrenamiento, de la fuerza, de la planificación. Cualquier cosa me la podéis ir consultando por el correo electrónico y yo os ayudaré encantado. Bueno, aquí tenéis el contenido de la academia por si queréis entrar por este lado en lugar de por aquí. Bueno, pues nada, os dejaremos en el mensaje una vez que os hayáis suscrito el enlace a mi página web y al formulario de registro. Y espero veros dentro y que podéis seguir estos planes y espero vuestro feedback y vuestra opinión al respecto también. Nos vemos dentro. Hasta entonces. Adiós.